Siguiendo con la semana deportiva, les habla Félix T. Jesús junto a Manny Acta, Manny del equipo de los indios de Cleveland. Manny, por cierto, aquí un testimonio de que ha ayudado a algunos muchachos fuera del terreno. ¿Qué importante es, antes de entrar en materia del béisbol, de ayudar a los muchachos fuera del terreno? Para mí es primordial, porque yo siempre le digo a la gente que el béisbol es mi trabajo y mi pasión, pero no es quien yo soy. O sea, muchas veces nos concentramos simplemente en lo que nosotros hacemos y nos olvidamos del resto del mundo. Y en realidad, yo siempre he dicho que si tú no impactas la vida de los demás, fuera como si tú no existieras. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. O sea, me alegro mucho la historia de él. Y eso hacemos en República Dominicana y hacemos donde quiera que estemos. En Cleveland también. Y básicamente es tratar de que el mundo mejore. Para eso vivimos. Otra vez el equipo de Cleveland batallando en lo que es esta primera mitad de temporada. Pero le faltan fichas, Manny. ¿Qué tiene que hacer el equipo de Cleveland? Bueno, nosotros como todos los equipos tenemos huecos. Eso nosotros lo sabemos. Estamos conformes hasta ahora de la manera que hemos jugado. Porque no pensamos que hemos jugado nuestro mejor béisbol. Pero nosotros ahora mismo ofensivamente estamos teniendo problemas. Necesitamos por lo menos un bate respetable en el medio de nuestro line-up. Hemos tenido problemas sacándole producción a los muchachos que juegan en el left field. Y creo que el picheo de nosotros también debe de mejorar. Porque uno nunca tiene suficiente picheo. Y hasta ahora estamos allá abajo en lo que a efectividad se refiere. Y las oficinas del frente están tratando. Tú sabes, se está tratando todo lo posible por mejorar la situación. Y vamos a esperar que algunos de los muchachos sigan mejorando. Y por eso nos sentimos conformes. Porque creemos que todavía podemos jugar mejor béisbol de ahí. Aunque estamos pasando por un momentito difícil ahora. Kipnis es el único que tiene sobre 10 cadáveres angulares. ¿Qué falta le ha hecho Grady Seismo y Travis Hafner? Y se nos puede decir un poquito del comienzo lento de Carlos Santana hasta ahora. Bueno, esos jugadores ya, tú sabes, los últimos tres años han estado lesionados para nosotros. Y son clave en nuestra alineación. Porque hacen que se extienda, tú sabes, el line-up. Ahora mismo sin Travis aquí nos hemos forzado a tener que poner jugadores en turno en la alineación. Donde a lo mejor ellos no se sientan tan cómodos. Nos hace mucha falta, pero ya nosotros, por lo menos los últimos años, nos hemos acostumbrado a jugar sin ellos. Porque se han lesionado muchísimo. Y lo de Carlos es un problema que él lo va a tener que seguir batallando. Su segundo año en Grandes Ligas. Muchos de los lanzadores se han ajustado a él. Ahora él tiene que ajustarse para atrás. Y en lo que él está trabajando es tratar de cortar movimientos extras que tiene en el home. Porque en realidad, en la pelota, lo más difícil del mundo es batear. Y cuando tú tienes movimientos extras, pues se te hace mucho más difícil. Y ahora mismo estamos tratando de minimizar la mayoría de esos extra movimientos que tiene en el home. Para que pueda utilizar todo el terreno. Que eso lo ha metido en problemas tratando de halar mucho la bola. ¿Qué ha cambiado en Ubaldo Jiménez este año? Muchos criticaron el movimiento. Donde ustedes dieron algunos prospectos para conseguir a Ubaldo Jiménez. Pero está pagando dividendos este año. Sí, Ubaldo es un tipo, tú sabes, dócil. Que ha escuchado las instrucciones que se le ha dado aquí. Y ha mejorado su mecánica. Que tenía un poquito de problema con su brazo al frente. Y aquí con la mano de atrás. Mucha repetición. Era que se necesitaba. El instructor de picheo de nosotros, Karl Radinsky, ha puesto mucho tiempo con él. Y me advirtió que se iba a tomar unas cuantas salidas. Antes de que él cogiera el piso, como decimos por allá. Y lo ha hecho. Lleva cuatro salidas buenas. Y nosotros estamos confiados de que ahora, cada cinco días cuando él sale. Nos da una oportunidad de ganar el juego de pelota. Sandy Alomar Jr., bench coach, este año lo entrevistamos. Y dice que ha aprendido muchísimo de Humani Acta. ¿Cómo o qué tú le puedes ofrecer a Sandy Alomar Jr. para que algún día sea manager en esta liga? Él va a ser manager en esta liga. Él es un tipo bien preparado, bien organizado. Y es uno de los pocos que fue buen jugador y también tiene pasión por cochar y por dirigir. Y el trabajo aquí arriba, el problema es que solamente hay 30 de ellos. Y a veces tú tienes que esperar tu turno. Pero sin lugar a dudas que Sandy va a tener su oportunidad. Y va a ser muy bueno también. Y yo simplemente, tú sabes, trato de cualquier cosita que yo pueda con él ayudarlo. Lo ayudo. Pero la mayoría de la ayuda viene de su papá, que fue un hombre de babybol grandioso. Todavía lo es. Y le das ayuda a él. Un regalito de Navidad a Humani para ti en el mes de julio, en lo que se refiere a un jugador. ¿Qué quisieras? Bueno, yo quisiera alguien que pudiera batir en el medio del light note mío y producir para que me ayude a quitarle un poquito de presión a algunos de los muchachos jóvenes. Bueno, Humani, están abiertos los micrófonos para esa gran comunidad dominicana. ¿Qué es la semana deportiva? Un saludo a todas las fanaticadas dominicanas y latinoamericanas que nos apoyan. Que aunque sean, no todos son fanáticos de los indios de Cleveland, por lo menos rezan por uno para que les vaya bien. Y está Mani Acta, manager del equipo de los indios de Cleveland. Seguimos con el programa. Gracias.